¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me parece que están sobredimensionando un poco el valor de la palabra que hay uno de nosotros. Hay una situación de un poco exagerada en los medios de comunicación que creo que nada tienen que ver con el correlato de la vida real de la sociedad y en mi caso particular de la salud y lo que sucede en el ambiente político. O utilizándola, ¿no? Me parece que por ahí puede ser una utilización también, ¿no? Pueden estar utilizando esta situación para llevar agua para algún molino, porque verlo a la nata con un muñequito que se encuentra donde sos vos, diciendo cadáveres, 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 no inocentes, digo yo, ¿no? No, además es bastante particular. Los médicos no decimos cadáveres, decimos óbito. Tampoco decimos muerto, decimos fallecido. Es muy poco probable que yo haya utilizado esta palabra nunca en mi vida hablando técnicamente, ¿no? Y nada, son... La verdad que yo estoy trabajando mucho, soy de trabajar mucho, pero en este momento trabajo muchas horas y miro muy poco medios de comunicación, me entero muy poco y excepto por algún comentario de algún conocido o algo que él me decía, ni siquiera me entero si hacen comentarios. No veo la nata, por ejemplo, así que no sé bien a qué se dedican. No se dedican a cosas que para mí me parezcan realmente muy importantes, seguro. No lo son, de hecho, pero más o menos eso, tu figura se ha transformado en una especie de nuevo mensajero del cuidado de la salud, lo cual es importante y está bueno para nosotros, pero para ellos es como una especie de malo de la película, Nico. Bueno, yo tengo unos cuantos... Nosotros nos conocemos hace un tiempo ya, nos hemos encontrado en instancia también de trabajar por el derecho a la salud, y yo ya tengo unos casi 20 años de dedicarme a militar en el campo social y particularmente en el campo de la salud. Así que, bueno, que un periodista o dos descubran algo para tomarlo livianamente en plena pandemia, pero para muchos de nosotros es todo una vida, una construcción, somos un equipo de mucha gente que hace muchas cosas alrededor de la salud. Me parece que va por ese lado y no sé bien en qué miran. Realmente me preocupa poco. Sí me parece que hay muchas cosas muy interesantes para discutir respecto de la salud en esta pandemia y esperemos que después de esta situación vamos a vivir con un sistema de salud más fuerte, más capaz de generar derecho, de equilibrado. Bueno, vos conocés bien porque hemos discutido mucho respecto de esto. No hay grandes poblaciones que necesitan de un sistema de salud, que piensen en el derecho y no en el negocio, y durante décadas hemos perdido oportunidades y ahora esperemos que se pueda aprovechar para construir un derecho a la salud mejor. De un sistema de salud y de un sistema de laboratorios y de medicamentos, que piensen nosotros lo mismo también, ¿no? Parece que también hay que tener en cuenta eso, pero la pregunta concreta es, ¿qué aprendiste de la pandemia? ¿Qué descubriste con la pandemia? Bueno, yo creo que lo que descubrí, primero, además de una enorme capacidad de trabajo de miles de bonaerenses y bonaerensas y de personas de todo el país, una enorme capacidad de trabajo, el sistema de salud, los secretarios de salud, los directores de áreas de la secretaría de los ministerios, los directores de hospitales, los profesionales que atienden a los hospitales, la verdad que hay un nivel de compromiso, de dedicación y de voluntad de coordinarse, de ser coordinados, de coordinar, la verdad que se ha visto un nivel de entrega, pero también lo que siempre supimos, lo que hemos discutido, vos sabés que hasta hicimos una película al respecto de esto, un documental, un sistema fragmentado, un sistema que... Repetí el título de la película para que la gente que no estaba a la primera que lo hicimos lo pueda dar, repetí el título de la película, decíle dónde la encuentran y todo eso. Bueno, la película se llama La insubordinación de los privilegiados, es un documental que trata sobre el derecho a la salud con algunas figuras renombradas, pero cuando filmamos el documental no eran ni gobernadores, ni ministros de salud, ni nada, y que se puede encontrar en YouTube buscando la insubordinación de privilegiados porque por supuesto es para ver gratuitamente o si uno quiere puede buscar en Instagram y privilegiados y ahí encuentra también la película para verla y se puede comentar, etc. Y lo que nosotros intentamos hacer es contar con el sistema de salud fragmentado que hay ganadores y perdedores y que los ganadores son los ricos y que los perdedores son los que necesitan tiene que ser discutido, internalizado por la sociedad y bueno, quizás esta oportunidad de la pandemia sea una oportunidad también para mejorar el sistema de salud que tenemos la verdad que se ha puesto una inversión en la provincia de Buenos Aires en el sistema de salud que no se vería en muchísimo tiempo estamos abriendo los hospitales que construyó Cristina que había dejado listos para empezar a trabajar y que toda la gestión anterior los abandonó y se echaron a perder muchas cosas que están trabajando rapidísimo para recuperarlas ya se abrieron dos de ellos y estamos a punto de abrir dos más y avanzando en el otro que falta así que la verdad es que es un trabajo que van a quedar para toda la vida, para la historia de nuestro país van a quedar mucho capitalizado de lo que se hizo en la salud sé que no es el momento que está un pandemia y todo pero yo no puedo dejar de ser lo que soy así que te lo pregunto si que no me lo contestás sino no ¿puedes averiguar dónde había ido la guita de salud en la provincia de Buenos Aires? bueno lo que yo no sé si la guita se puede trazar hacia dónde fue lo que no hubo fue acá en salud plata había caído mucho el presupuesto pero también cayó mucho la actividad económica se endeudó mucho yo creo que la plata se terminó siendo toda para afuera ¿no? porque hubo un giro de divisas en el exterior muy grande a pesar de un endeudamiento enorme y acá en el ministerio lo que uno pudo encontrar fue una enorme deuda con los proveedores pero además nada de stock para que te des una idea el banco de drogas no tenía drogas pero sí tenía deudas entonces para comprar nuevamente drogas que hacían faltas había que resolver deudas el año anterior para el año 2020 ya hay que tener presupuesto el 2020 y el 2019 la verdad que es una situación tremenda ¿estás hablando de drogas oncológicas por ejemplo? claro, por ejemplo de drogas oncológicas o de las drogas de alto costo para enfermedades focos frecuentes todas esas medicaciones el banco de drogas no tenía nada pero tenía la deuda y entonces tuvimos que hacer todavía nos cuesta resolver eso porque hay que lograr no solo tener el presupuesto sino que administrativamente hay que poder resolver las enormes deudas que quedaron el año pasado estamos intentando de a una normalizar todas estas cosas porque lo que nosotros sabemos en salud es que lo que está faltando es alguien, es una familia es una persona que sufre por la falta de acceso a veces son medicamentos pero mucho más es cuidado y yo creo que lo que sí pudimos hacer en estos meses y que ayer lo además anunció el gobernador incorporar miles de trabajadores a la planta y lo que estamos fortaleciendo mucho es la capacidad de cuidado todavía nos va a quedar años y años de seguir trabajando para poder resolver los conflictos que tenemos pero creo que la pandemia nos ayuda aún a pesar de todas las cosas duras y difíciles que estamos viviendo como sociedad a valorizar y quizás fortalecer un poco el sistema de salud que venía muy abandonado ahora en mi comento ahí porque lo conozco si estuvo un año suponente que para mí fue más tiempo pero estuvo un año en el banco de drogas sin medicación esto significa que en el camino murió gente porque el paciente un paciente grave no aguanta ese tiempo yo lo sé porque lo vivo si estoy hablando de algo lo conozco bien no estoy tocando de oído es algo que sé perfectamente se muere gente en el camino con este tipo de decisiones políticas es muy grave lo que pasó Nico en algún momento van a tener que hacer algún tipo de reflexión sobre lo que se encontraron para que la gente sepa que es lo que se jugó también parece que es muy serio Nicolás lo que pasó más allá de la pandemia creo que por supuesto es grave y es importante porque después hablar con una ley venga que uno se queda pasmado sinceramente van a saber yo te quiero somos amigos hace un montón de tiempo y le digo públicamente Nicolás Kreplak es el tipo que yo más quiero en la política así abiertamente él lo sabe y le tengo además de un respeto a meditante un cariño personal si se puede decir disculpad si te comprometo pero es la verdad es un tipo al que yo quiero de verdad pero de salud sí entonces esos tipos dejaron el banco de drogas sin droga la gente se fue muriendo personas con discapacidad personas sí o se accede a la salud muy tardíamente hay que remar judicializar perseguir y quizás cuando te llega la medicación te llega tarde ya no tiene ningún aspecto sí sin duda en salud nos pasa eso todo el tiempo cuando cuando uno cuando un hospital no se quiere abrir como dice como decía la gobernadora anterior yo no voy a abrir un hospital son cantidad de personas que no acceden a la salud y que para acceder a la salud entonces tienen que viajar hasta otro distrito a las 2 de la mañana hacer una de cola muchas veces deciden no ir y eso tiene consecuencias tremendas sin duda son consecuencias tremendas bueno ahora tenemos una pandemia que nos puso en la agenda política el cuidado de la salud la integralidad del sistema porque ya sabemos que no es solamente una guardia no es solamente un respirador sino que hay prevención promoción cuidado primer nivel segundo nivel derivación todo eso estamos todos conociendo bueno esto antes importaba ahora importa mucho y va a seguir importando después ojalá podamos a partir de acá como sociedad cuidar un poquito más nuestro sistema de salud que sabemos que cuida a los que están enfermos a los que tienen discapacidad a los que tienen una enfermedad oncológica a los que necesitan y para eso tiene que tener salud preparado ay que no he estado preparado hoy no está funcionando todavía como debería así no es cierto perdón que te pongan ese quilombo pero de verdad no funciona todavía como debería por el atraso que venía desde muchos años y Macri volvió 20 años para atrás en todo sentido a nivel de salud pública digo destrozó de vuelta la salud pública pero te llevo a otro lado ayer Kicillof dijo que se empiezan a probar existe la posibilidad que se empiezan a probar en provincia de Buenos Aires algunos intentos de tratamiento puede ser que esto sea va por ahí bueno estamos nosotros en la provincia venimos con varias líneas de investigación en tratamientos la que para nosotros es la más promisoria la que mejor viene funcionando es el plasma si bien todavía está en etapa experimental tenemos buenos informes parciales y expectativa que pueda ser una buena terapéutica pero ningún tratamiento que estamos buscando son tratamientos hasta el momento que sean absolutamente curativos o que erradiquen la enfermedad eso por ahora no hay si también hay propuestas y creo que eso también comentó el gobernador para hacer lo que se llama fase 3 de los ensayos clínicos que son la parte que uno experimenta con la población es lo último que se hace antes de poder lanzar masivamente a toda la sociedad un producto de 3 vacunas internacionales que están tardando con nosotros a ver si está la posibilidad de poder hacer en nuestro territorio esto todavía estamos estudiéndolo estamos viendo qué tipo de vacunas son qué condiciones son las que están planteando y por supuesto que lo hacemos con la intención de ayudar al descubrimiento de una vacuna para todo el mundo pero también para que haya acceso para nuestra población por supuesto ¿cuánto falta para que llegue al sí o no se puede probar? para saber si se puede probar se tendría que resolver en las próximas semanas y los experimentos tendrían que hacer las experimentaciones que yo quiero dejar esto claro antes de llegar a esta fase llevan meses de trabajo que se hicieron primero en células después en animales después en animales más grandes después se probaron en personas y ahora estamos probando en pacientes que ya tienen demostrada seguridad y eso se podría probar en las próximas semanas la verdad que tiene que ser algo más o menos rápido porque es un seguimiento que demora unos meses y bueno tratar de que antes sin daño puedan estar disponibles pero esto todavía hay que ver si todo sale bien la ciencia tiene tiempo vos sos un gran investigador del negocio de la salud y del negocio de los laboratorios te pregunto lo que te pregunto siempre ¿qué tan lejos están los grandes laboratorios los que tienen toda la guita de las corporaciones mundiales de tener una vacuna? ¿cómo lo ves? bueno yo creo que hay grandes laboratorios trabajando en esto y hay estados que desarrollan investigación mediante laboratorios públicos o públicos privados y están avanzando me parece que hay multinacionales que hay estados como Estados Unidos o China avanzando fuertemente como estados también poniendo dinero como países en laboratorios públicos o públicos privados en esto ¿qué tan cerca está? esto que te digo están para empezar a probar en las próximas semanas en la población general y si todo viene bien estamos a unos meses de que esté hay que ver cuál es la capacidad de cuál es la eficacia que tiene la vacuna cuál es la capacidad de producción y más o menos si esto va a estar para fin de año o principio de año que viene tener ya una vacuna disponible nosotros lo que queremos es no quedar tan a la cola en la lista de quienes pueden recibirla ¿no? por supuesto para el invierno que viene tendríamos que estar resolviéndolo ¿no? me parece por los cálculos que haces ojalá antes sí ojalá antes bueno pongámosle para que ya no lo vengo para no ser muy optimista porque nosotros siempre alguna no sale mal siempre o se pone en la operación o se pone o aparece alguno ¿de acordaste cuando tenían la vacuna para curar no me acuerdo qué tipo de cáncer y la vendían a 10.000 dólares la aplicación ¿te acordás? sí no sin duda igual me parece que en este caso la pandemia se puso tan en la agenda pública y es tan relevante lo que está sucediendo a nivel mundial que yo no creo que vaya a haber espacio para una especulación tan grande cualquiera que encuentre un tratamiento que pueda funcionar a esta escala va a arrebitrarle económicamente de manera impresionante así que me imagino que nadie va a poner precios que sean prohibitivos porque hoy esto va en segundo lugar en primer lugar que vuelva a funcionar el mundo que el mundo está de rodillas de esta pandemia ¿no? Te hago una pregunta obvia para cerrar de mi parte ¿cómo ves el 18 de julio? hoy con los números que dejás hoy todavía los números que tenemos son 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 preliminares digamos están recién empezando a consolidarse los datos yo te diría que tengo que esperar 5 o 6 días más para poder ver un poquito mejor cómo es la evolución de los casos pero lo que pareciera empezar a verse es que la velocidad de aumento de los casos se redujo y si esto es así y si se redujo la velocidad de aumento de los casos entonces es posible que para el 18 uno empiece a avanzar la fase ¿no? eso sería el objetivo no te puedo decir que vamos a pasar a como estábamos antes del primero de julio pero seguramente o esperemos que las cosas nos permitan estar un poco mejor que ahora ¿no te animas a decir fase 3 o te animas a decir? no es que yo no creo la verdad que no creo me parece que estamos más cerca de un pase 2 que un pase 3 pero la verdad que los números tienen que acompañarnos si los números nos acompañan no lo vamos a hacer ¿se puede hacer una cosa en capital y otra en provincia o tiene que ser coordinado sí o sí? se puede hacer improntas distintas puede haber alguna diferencia lo que no puede ser es que en una jurisdicción estén en fase 1 y otra en fase 5 eso sería irracional pero además nunca se vio desde que empieza esto que haya intención de que suceda una cosa así más bien todo lo contrario más bien lo que se ve cuando nosotros hablamos con la gente de la ciudad de Buenos Aires y de la nación es la voluntad de coordinar así que lo más probable es que todos nos pongamos de acuerdo y avancemos acoordinadamente quizás pueda haber siempre una diferencia que si los chicos pueden salir los chicos no pueden salir si se abre un centro una industria o no hay algunas diferencias entre que es lo que se prioriza en la provincia o en la ciudad pero sin ninguna duda vamos a trabajar en conjunto parece que no hay espacio para otra cosa bueno Nico con esto te dejo tranquilo pero lo primero que te quiero decir es de extraño hablar de política así que espero que la próxima tal vez no pero la otra podemos hablar de política tengo mucho que preguntarte te podría preguntar por el comunicado de Cambiemos y por otras cuestiones pero no te voy a hacer perder tiempo porque estás a mil pero tengo muchas ganas de hablar de política así que espero que sea pronto estará como vos quieras no dale la próxima hagamos una charla una charla un poco más política hoy es un momento en el que tengo que concentrarme completamente en la gestión y bueno y agradecerte a vos y a todos los que trabajan desde la comunicación en tener un análisis pero también en decir la verdad que siempre es muy importante te mando un abrazo grande cuando termine la pandemia voy a la Ocupo Fuego a tu oficina a ver si la querés dale te mando un abrazo grande gracias por ver si la verdad te mando un abrazo grande si la verdad te mando un abrazo grande Gracias por ver el video.